Vengo a hacer mi rol, puedes creer o no Llegó la gran escena con su cantilena Te quiero, te quiero Vengo a hacer mi rol, no sé qué pasa en mí Y me repito que es tonto, que no tendría que ocurrir Más te quiero, te quiero Y la lluvia, mis ojos nublan Qué raro en el cielo está azul Mi voz quebrándose se va Te quiero Te quiero Vengo a hacer mi rol, más no me mires así Comprendo bien que desconfías, más si deseas, te lo grito Te quiero Te quiero Vengo a hacer mi rol, la gran escena del perdón Si me lo pides, me arrodillo, más por Dios vuelve pronto a mí Te quiero 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 Te quiero